Todos lo verán, con poder en las nubes volverá, como Rey coronado en autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como Rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como Rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Y santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Y santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Mi alma adora, dígale, todos lo verán, como Rey en las nubes volverá, santo en las nubes volverá, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Mi alma adora, dígale, todos lo verán, como Rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Y santo es el que vive, santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz, y santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz, y santo es el que vive, santo es el que reina, dígale. Santo es el que vive, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Y yo estoy rodeado, 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 rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento, te siento, no puedo de ti escapar. Y yo estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento, te siento, no puedo de ti escapar. Y yo estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Y yo estoy rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, sin mirarte yo te siento, te siento, te siento, te siento, no puedo de ti escapar. Vamos, dígale, que ruja el león, que la tierra se estremezca, ante la majestad de su presencia. Que ruja el león, que la tierra se estremezca, ante la majestad de su presencia. Que ruja el león, que la tierra se estremezca, ante la majestad de su presencia. Ay, vamos, adórele al Señor en esta noche con toda su mente y su corazón. Aquel amado que vendrá por su esposa. Oh, mi alma adora. Oh, precioso Jesús. Mi amado es el más bello entre millares. Mi amado es el más bello entre millares. Mi amado es el más bello entre millares. De millares. De millares. Y eso. Jesucristo Dígale mi amado Mi amado es El más bello en ti De millares Mi amado es Vamos dígale fuerte Hay poder en la declaración de su boca Dice su palabra Que nos ha dado poder y autoridad Se nos ha concedido del cielo Por eso que lo que usted canta Proclama, habla y declara Aquí en la tierra se escucha Ya en los aires y aún los demonios Tiemblan porque usted es sellado Y hay autoridad Vamos declare con su boca Esta adoración cantada Esta proclamación Declaración de amor Cantada Dígale al Señor Mi amado es El más bello entre De millares Mi amado es De millares De millares Jesucristo 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 Ah, 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 ah Mi amado es Millares de millares Mi amado es Millares de millares Mi amado es Millares de millares 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 tu río fluirá, nadie lo detendrá, con gloria y con poder, tu gloria se verá. Tu río fluirá, nadie lo detendrá, con gloria y con poder, su gloria se verá. En cada nación, en cada nación, con gloria y con poder, tu gloria se verá. En cada nación.